Bueno mis queridos amigos, seguimos disfrutando de este modo navideño y las grandes melodías. Estas últimas publicaciones del 2018 se las voy a dedicar a los hermanos peruanos que también tuvieron que ver mucho con la gozadera de fin de año. Y para muestra un botón, este gran tema, la danza del mono del maestro Maximiliano Chávez con los orientales de Paramonga, grabado para el año 1971. Esta gran guaracha que nos ha puesto a gozar y sobre todo en Cali, más conocido como el famoso tema del Pau Pau. Allá cuando llegamos donde el DJ y ve, colócame el Pau Pau y ya allá saben cómo es la gozadera con este gran tema. Que no solo suena en las viejotecas, sino que también en las salsotecas suena un fin de semana común y corriente. Esta sabrosa guaracha de los orientales de Paramonga. Así mi gente, que sigamos disfrutando pues de este modo navideño con la danza del mono. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!